Lo primero que me interesaba era desarrollar algo Que trabajara con el propio material de la red No quería ser algo de autor Para mí era simplemente crear un dispositivo Y darle voz a la red A una especie de denunciador Que estuviera formado por millones de personas Y qué mejor entonces que unos buscadores Entonces tomando un poco la lógica de los cataps Yo lo que hacía era tomar algunas pequeñas frases Esto no puedo recordar Y de allí generar toda una serie de búsquedas Y con esas búsquedas conformar el pueblo Luego esto se fue, digamos, complejizando Entonces evidentemente había toda una serie de cuestiones técnicas que resolver Pero fundamentalmente yo lo principal era esta cuestión de que Todo el material que surgiera fuera un tiempo real y producto de las búsquedas Básicamente Ahí fue cuando la obra quedó conformada Y para eso también tenía que haber Una herramienta que permitiera Una herramienta que permitiera al público ingresar Y armar su propio poema Y una vez que ya todo eso estuvo listo Para mí ya Bueno Ya se podía decir que comenzó la obra Y nos podrían mostrar un poco Luego de esta explicación Cómo funciona Mostrar la obra Y irnos contando más o menos Dónde, por ejemplo, están estas participaciones De los, ya no sé si llamarles lectores Operadores, usuarios Que en el fondo pueden ingresar E ir construyendo su propio poema También el visor de poemas Y también nos contando las cosas que han ido quedando obsoletas Con el problema de la obsolescencia tecnológica también Claro, bueno A ver Lo que primero podría hacer es mostrar un poco Algunas etapas Muy rápido y ya luego pasamos Porque lo que finalmente vamos a terminar viendo ahora Es la versión online Que es la que Bueno Que es posible ver Hasta el día de hoy Bueno, hasta dentro de Unos días Hasta que Hasta fines de diciembre Hasta fines de diciembre Sí, sí Pero bueno De todas formas Tengo algunas soluciones Para luego Pero digamos hasta ahora Es así Estos fueron los primeros Ensamples Que se hizo para La final del fin del mundo Que tomaron este aspecto Porque claro Esto estaba al aire libre ¿No? Ahí estaba en esta especie de glorita Que estaba Justo frente al canal de libre Y bueno Como tenía que Digo Es un lugar húmedo Donde hay lluvias cruzadas Donde se podía mojar el equipo Y todo Tenía que tener este formato ¿No? Estas carcasas Pero luego Utilicé otro Que bueno Fue un modelo Que se Digamos Se expuso Y se lo Terminó comprando Un museo De España Inmediato Como para una instalación En interiores Donde Se aprovechaba mucho más El sonido ¿No? La puesta en espacio público Era muy interesante Por todo lo que tiene El espacio público Pero Se hacía Difícil ¿No? La recepción Por Cuestiones Simples de acústica Y estos fueron Bueno Esto es en la Fundación Telefónica Y este formato Es un formato Que puse en México También como Que tenía dos facetas Como performance O como Interactivo Ahí se ve Una especie De partitura Donde Había un teclado La gente podía acercarse Y Tocando una Una tecla especial Recitaba Una Una antología De poemas Que habían sido creados Algunos por mí Otros por la gente Bueno Y también Una forma De Performa Acá Un poco las dos Pero claro Esto Eran las formas De De instalación O de O de Performa Había una Hay Sigue habiendo Una tercera Opción Que es Verlo a través de internet Esa persona Que llega a la web Y la puede Ejecutar Algunos de los poemas Que quedaron En la antología O sea El creator Está discontinuado Digamos Hubo muchos Cambios En Digamos Esto tomaba De Google Las Las búsquedas ¿No? Los resultados De búsquedas Hubo muchos cambios En el modo Del Buscador Digamos De funcionamiento Del buscador Entonces Llevo un momento Que no podíamos Estar detrás Haciendo todos Los cambios Necesarios Entonces Bueno Cumplió una etapa Se hizo Como una especie De antología De los poemas Y ahí están Vale Bueno Esta es Es la web Actual De IP Poetry Y entonces Lo que hay Aparte De Información Por supuesto Las Performas Documentación Y tal Era El apartado De los robots Virtual ¿No? Se desarrollaron Distintas versiones Esta es la Que hace unos años Como cinco años Que está Y es la más estable Incluso hay una versión Bueno Aquí está Lo que decía Esta especie De partitura ¿No? Digamos De menú Si se quiere Aquí hay otra imagen De lo que era Una de las interfaces Anteriores Aquí estaba Lo que era El creator Claro Si yo incluso Me acuerdo Que lo ensayé Con mis alumnos Hace unos años Atrás Pero ahora Claro Ya no se puede Claro Digamos Hay Siempre son Cuatro robots Los robots Van cambiando De nombre Estos son Los nombres De los robots Virtuales Pero digamos En cada viaje En cada Instalación En una ciudad Diferente Le cambiaba Los nombres Un poco Como lo de las Tormentas Siempre Era A, B, C y D Pero con Distintos nombres Bueno Básicamente El funcionamiento Es el siguiente Hay unas búsquedas Donde uno puede Acotar Que es lo que Se va a ir repitiendo En el poema Y una sentencia Suelta Como si uno Las quiere poner Como para Darle Una estructura Si se quiere Se van agregando Los distintos Versos Y Y una vez Que está completo Se sube A la base De datos Y se ejecuta Claro Y ese era el momento En el cual Eran recitados Por En este visor Claro En este visor Que bueno Podemos escuchar Unas Y Así lo vemos Y parece bien Súper Sí A veces Sueño Que soy Uno De Dios Sueño Que soy Funcionario Sueño Sueño Que soy Un Volcán Sueño Que soy Yo A veces Sueño Que soy Un pajarillo Con plumas De oro Sueño Que soy Humano Compatible Sueño Que soy Fuerte Sueño Que soy Para ti Mi vida Es Una Horrible Esa Divya A veces A veces Sueño Sueño Que soy Más feliz Que antes A su lado Sueño Que soy Director General Sueño Que soy Quien No Soy Sueño Que soy Sueño A veces Sueño Que soy Una Adolescente Afgana Sueño Que soy Un Preso Condenado A muerte Sueño Que soy Solo Un Sueño Sueño Que soy Un Primerísimo Mi vida Es Una Horrible Esa Divya A veces ¿Qué era lo que buscabas tú Con una obra Como esta En términos Como de la experiencia Que te interesaba Generar En Quienes Interactuaban Con esto Hay dos Cuestiones Por un lado Yo venía Trabajando Con una serie De obras Yo Fundamentalmente Soy Artista Visual Artista Plástica Venía Trabajando Ya Desde Bueno Desde fines De los Noventa Con Toda una serie De Trabajos Con tecnología Que tenían Mucho que ver Con En aquella época Quizás Con una Cuestión Así Humanista O De esta Cuestión Maquínica Que empezaba A florecer Con la red ¿No? Con internet Y en un momento Esto se empezó A Empezó a cambiar Ese Ese Paradigma De ese Poshumanismo Que tenía Que ver Con los Cybers ¿No? Y Para mí Fue Un poco Más Hacia Otro Paradigma Que tiene Que ver Con Con Y que Tiene Que ver Un poco Con El desarrollo De la inteligencia Artificial Y Los nuevos Algoritmos De las redes Sociales Y todo eso Que tiene Que ver Más Con Con Nuevos Agenciamientos Humanos Máquinicos En donde Ya no es Que es Un ser humano Que tiene Artes Robóticas Sino que Ya no se puede Delimitar bien El sujeto Es algo En el cual Lo que uno Ve en las redes Los productos Que se venden En las redes sociales O mismo A través de Amazon O lo que quieras Son agenciamientos De múltiples Usuarios Que ni siquiera Son personas Completas Son Por ahí Los deseos O los miedos O lo que sea De las personas Mezclado Con Todos los sensores De posicionamiento De sus móviles Con Etcétera Etcétera Y Todo eso Controlado Por algoritmos Que finalmente Son los que van Teniendo el control De la cuestión Y yo veía Que bueno Que Una máquina De poesía Que pudiera estar Utilizando Tal vez Los desvaríos O cosas Que escribe la gente En internet Que por ahí Ni las piensa mucho Entonces son como Toda una serie De ideas automáticos O en respuesta A cosas que han Visto O escuchado Hace días O lo que fueran Que se ven en foros En redes sociales Eran como De alguna forma Una masa Textual Muy interesante Para reutilizar Pero reutilizar De un modo similar O sea Bueno A modo de los Cut-ups Cortando Y metiendo Una bolsa Sacándolo Y Y volviéndolo A poner en internet Lo cual Eso es interesante Porque también Se iban generando A ver Si uno ponía El primero que empecé Y por eso Lo puse ahora Fue Sueño que soy Si uno En aquella época Que era Por ahí tenía Mucha visibilidad En la prensa Y tal Ponía Sueño que soy Una de las primeras Búsquedas Era Precisamente Este poema Anteriormente Era Al revés O sea Yo buscaba eso Para generar Material para el poema Y ahora de golpe Ya estaba formando Parte de eso No se tejo Entonces bueno Un poco es eso Es Mi interés Por Por ver estos Nuevos procesos Y nuevas dinámicas Que se están Creando Que tienen que ver Con esta idea Que teníamos De sujeto Y con este nuevo Concepto Que bueno Que quizás Haya que ir incorporando ¿Cuál ha sido Tu experiencia En términos creativos? O sea ¿Qué te permitió Hacer La tecnología En este sentido? Creativo Y además ¿Qué te permitía O sea ¿Por qué usar Flash? Yo sé que Flash era uno De los software Que fueron más Utilizados Durante esa época Especialmente En la literatura Electrónica Y en el Net Art ¿Cierto? Entre los años 2000 2010 ¿Qué era lo que Te permitía hacer En tu obra Digamos El uso De Flash? Porque está En los visores ¿Cierto? Etcétera Sí A ver Yo creo Que fue una época Que tuvo que ver Fundamentalmente Con Con el estado De la tecnología ¿No? En ese momento Cuando hablo De la tecnología Hablo De Toda O sea De Los dispositivos Que tenían Los creadores El público Las redes De distribución El ancho De banda Etcétera Si uno Tiene que poner Fecha Bueno Sí Tal vez Hacia 2000 O así Se empiece a usar Porque antes Era muy El ancho De banda No le permitía Que haya Cosas muy pesadas Digamos Con lo cual No se utilizaba Yo no lo utilizaba Y no me parecía Interesante usarlo Por eso Luego cambia Radicalmente El ancho Banda Ya no deja Deja de ser Un límite Y entonces Bueno ¿Por qué no usarlo? No era fácil Algo empaquetado Es cierto Y todos Sabíamos Que era Una Tecnología No abierta Y por lo tal Tardo o temprano Iba al problema Pero bueno Muchas de las cosas Que yo Y muchos artistas Hemos hecho Fueron Efímeras Y bueno Así son las cosas La performance O una acción En un espacio público También Es algo efímero Y no pasa nada O sea Es como Pero sí que hay Algunos proyectos Que da un poco De pena Este por ejemplo Me da un poco De pena Porque en realidad Podría no haber sido Hecho en plazo O sea Fue simplemente Porque bueno Era una herramienta fácil De utilizar Estaba allí Era muy popular Se empezaba a incorporar Dentro de los navegadores Entonces No hacía falta Pedirle nada Al usuario Y ya Entonces Esa época Se llenó De producciones Con eso Luego evidentemente Empieza a cambiar Sobre todo Cuando empiezan a llegar Los teléfonos móviles El iPhone No manejaba Flash Y tal Y bueno Eso fue desencadenando Luchas entre compañías Y eso Y bueno Se pierde Ahora Evidentemente Es reemplazable Pero De acá al futuro Evidentemente Todas las obras Incluso videojuegos O cuestiones Que se desarrollan en Flash Se van a perder Y sí que es Lamentable Pero bueno Este Por un lado Es esto Son las cosas Que Que se van perdiendo Y por otro lado Bueno Es Esta área De los conservadores De tratar De De recuperar Lo más valioso Bueno Cada uno Que se va a perder Lo más valioso Es otro de los peligros ¿No? Cuanto más Comisarios Curadores O teóricos O críticos Que fuera Intervengan mejor Porque si no Se puede caer En Problemas de objetividad Que luego terminan En canons Que quizás No cubren Todo el espectro ¿No? Eso es algo Eso es algo Que puede pasar Y seguro que va a pasar Pero bueno Porque finalmente Igual el tema Del archivo Es una selección Siempre uno Hace una selección Y siempre Quedan cosas fuera Y esa ha sido La gran discusión En términos Como del archivo Que es lo que se incluye Que es lo que no se incluye Y ahí hay decisiones Y hay temas De poder Etcétera Un montón de cosas Y lo que te iba a preguntar Era En relación Con esto Porque creo que Hoy día hay una fiebre Del archivo Justamente a raíz De que Empiezan a quedar Obras Que ya O sea Empiezan a haber Obras que ya No se pueden ver Todo lo que va a pasar Ahora con Flash Nosotros estamos Un poco involucrados En eso Tratando de ver Cómo preservar Esas obras Y la verdad Es que es un trabajo Bien complejo Porque no es fácil Porque en el fondo Tú puedes tratar De trasladar una obra A otro lenguaje Pero nada te asegura De que esa obra En cinco años más Vaya a quedar obsoleta Nuevamente Y ahí el tema Como de las tecnologías libres También es una Una cuestión importante De incluir En esta discusión Sobre cómo preservar Las obras Y Pero yo te quería Preguntar a ti En términos Como de la creación ¿Qué te ocurre a ti Como artista Con este tema De la obsolescencia Tecnológica? Porque yo pensaba Quizás a lo mejor Nosotros estamos Desde una visión Del archivo Y la preservación Moderna Estamos tratando De esforzar Una forma De preservación De las obras Que quizás No está respetando La condición Digamos Actual Tecnológica De existencia De estas obras Que están hechas Para de alguna manera Desaparecer No sé Como que estaba Pensando en eso ¿Qué te pasa a ti Con el tema De la obsolescencia Tecnológica Como creador? A ver Me pasa Me pasan varias cosas Supongo que está bien Que pasen varias Y también A ver Yo además de artista Llevo un Precisamente Un archivo De Netart En Meyak Que es Un museo español Desde el 2008 Con obras De Netart Y por eso Constantemente Pensando en esos temas Y bueno Yendo a congresos Donde se hablan De esos temas Y una de las cosas Que me pasa Como Como artista Y que alguna vez También Lo he charlado En alguna de estas Tarlas Que me da Y eso Es el tema Que hay obras Que para mí Hay que En general Toda la producción Hay que entenderla Como algo orgánico Obras que nacen Se reproducen Y mueren Y Es como que Hay que saber Aceptar La muerte De las obras En algunos casos Muerte Por un sentido físico ¿No? Porque dejan De funcionar En otros casos Es Un tema Ya casi Simbólico ¿No? Es decir ¿Cómo explicarlo? Porque uno De los temas Que yo Muchas veces Comento Es que Internet Va a dejar De existir Lo que Hoy conocemos Como Internet Ya no va a estar Habrá otra cosa Tendrá otro nombre Y todos los contenidos Que hoy Vemos en Internet Y que nos parecen No sé Que van a estar ahí Para siempre No van a estar ¿No? ¿Cómo explicarles A futuras generaciones Que fue Internet? Entonces Es un tema Complicado Porque puede Que logremos Explicar Muchas cosas Puede que Tengamos documentación Que muestre Algún video De alguien Manejando un ordenador Y que se vea Ah, esto era Más o menos Lo que Pero imposible Explicar Las experiencias Yo creo Que muchas De las Redes Sociales O bueno O aplicaciones Que vemos En los móviles De hoy Dentro de 20 años No van a existir ¿No? Entonces ¿Cómo explicar Esa Obsesión Con Instagram Si ya no funciona Nada de eso Ni toda la dinámica Alrededor Que es lo más importante ¿No? Entonces No solo La muerte física Sino La muerte De determinadas Conductas De determinadas Cuestiones De economía Del deseo Y de la respuesta Al deseo Y tal Que se da en Internet Es mucho más Complejo De explicar Y más o menos Un poco De eso De esos indicios Tenemos Con obras De primeras vanguardias Por ejemplo Que sí Podemos entender Podemos verlas Podemos seccionarlas Podemos ver Pero es muy difícil Hay que hacer un trabajo Muy grande Para entender ¿Qué fue? ¿Qué significó eso? Yo creo Que lo más importante De las obras Electrónicas Digitales Sería conservar Lo que yo llamo El script ¿No? La partitura O sea ¿Cuáles serían Los pasos? Entonces Llegado A una determinada Tecnología Bueno Si uno hiciera Esos pasos Podría llegar A tener una obra Más o menos De acuerdo A la que Había en aquel entonces Entonces Me parece Quizás Mucho más importante Eso O sea Como la receta De cómo fue Hecho Las instrucciones Que el objeto físico Que en el fondo Va a ser algo Casi Un coma Que no funciona Y que lo vamos a tener Ahí que Que ayudar Para que A ver Todo eso como artista Ahora como conservador Me da mucha pena Entonces Sí que me gustaría Tener las herramientas Para que eso Sigue viviendo Y mantenerlo Y tal Pero bueno Creo que es una Negociación De las dos cosas Y ahí estaremos De las dos cosas